En las inmediaciones de la laguna de Yuriria, en la comunidad de Tepetates, en Guanajuato, se ubica el restaurante La Playita, un lugar muy acogedor que destaca por la frescura de sus platillos, ya que la gente puede escoger el pescado que va a degustar. Una de las preparaciones más ocurridas es la mojarra zarandeada, cuya preparación vamos a conocer a continuación. Bueno, para los ingredientes de la mojarra zarandeada, un cajete de mayonesa, uno de chile chipotle, una barrita de achiote, una cucharada de sal, una cucharada de sabrociador, una cucharada de pimienta negra, si le falta color, una cucharadita de páprica y el ingrediente principal la mojarra, para preparar el dip, la receta principal el chipotle, después se sigue la mayonesa, la barra de achiote, la cucharada de sabrociador, la cucharadita de sal, la cucharada de pimienta negra, la muelo para saber que color tiene, para así ponerle la paprika. como nada más le faltó poquito color, nada más le vamos a poner poquito, igual se muele para que se revuelva todo, igual y ya está la pasta para la mojarra zarandeada. para empezar el pescado se pone en la plancha, en la parrillita, ya después el siguiente paso se le pone el sabrociador, la pasta, la pasta consiste en que lleva ajo, nor suiza, mantequilla y sal, sal al gusto, se le unta esto, después de este paso se dura de 25 a 30 minutos, para que se haga, después terminando este, se sigue la otra pasta que va enseguida, después de 25 a 30 minutos toma otro color la piel de la mojarra, así ven, se le pone blanquizca, está más blandita y ya está agarrando otro sabor, se dura de 5 a 10 minutos otra vez para que agarre sabor y color la mojarra y después de 5 a 10 minutos se quita la mojarra y se está lista. Este platillo se recomienda acompañar con una ensalada fresca, con imagen de Ricardo Gutiérrez y Pablo Velázquez para 360 TV Marlén González. ¡Gracias! ¡Gracias!